Repleta todo, todo lo que hay para hoy en los guruses y ahí está la sexteta, 3 MLB, 3 NBA, Toronto a ganar en el béisbol, Boston a ganar en la mitad, tomando la media ahí, los Doyles a ganar su compromiso, Washington a más en la NBA, Dallas a más en el H en la NBA y Atlanta a ganar en el baloncesto de la NBA. La cuarteta programada para ustedes, Toronto a ganar, Boston en la mitad, los Doyles a ganar y Washington a más en la NBA. Tripleta, Boston en H tomando la media, Doyles a ganar y Washington a más en la NBA. El superpalecito que tenemos para ustedes se fue en la NBA, el palé, Dallas a más en el H, Atlanta a ganar también en la NBA. El gran directo con el super prospecto de los Blue Jays de Toronto, Alex Manowicz, Toronto a ganar fácilmente su compromiso es el gran directo de los guruses de Pío Deportes. Ya por hoy concluimos nuestros grandes favoritos. Mañana estaremos regresando con todos ustedes para llevarle más de los guruses. ¡Gracias! ¡Gracias!